Llegamos hasta la finca El Pará en el municipio de La Unión. Aquí se obtuvo el primer lugar en la categoría Stay Coffee en el último campeonato nacional sobre catadores y sobre la calidad del café. Un placer haber llegado hasta este sitio donde se le hizo homenaje a más de 150 mujeres cafeteras de esta región. Importantes personalidades del café, la administración local y los directivos de la federación entregaron un mensaje a todas las mujeres cafeteras. Funciona a nivel nacional y lo que queremos es identificar donde existen brechas en materia de género para nosotros como institución ayudar a cerrarlas y de esa manera como ir forjando que seamos un agente de cambio para que cada vez seamos una comunidad cafetera más equitativa. Las mujeres cafeteras no solamente en la finca miran los quehaceres de la familia sino también están atendiendo los temas de beneficio del café, del manipuleo del café, de atender los trabajadores. Yo sé que todas las mujeres caficultoras y campesinas de Nariño la tienen, vea, ya muy claras, sin embargo estuvimos conversando mucho del tema y qué tipo de liderazgo estamos ejerciendo y cómo fortalecerlo más para el bienestar común porque ojo, el liderazgo no es buscando todo para mí ni llenar mi bolsillo para mí, es buscando el bienestar de la comunidad. También podemos distribuir y organizarnos nuestro tiempo, poder cuidar a nuestros hijos y también aportar mucho a la administración de las fincas cafeteras. La productividad y la calidad del café que se da aquí en el municipio de La Unión es la más importante en todo el departamento en el tema también de cantidad, por eso son importantes los proyectos que se van a desarrollar, se aseguró desde el comité departamental. Se sigan motivando, se sigan creando espacios donde haya formación, donde haya capacitación para así fortalecer cada una de las habilidades que cada mujer existe. Canaliza recursos a través de la cooperación nacional e internacional para desarrollar talleres, para capacitación, pero también dedicado a la infraestructura. Siempre pongo como ejemplo a las familias caficultoras y campesinas de Nariño porque son personas que cuidan mucho el medio ambiente, que se ayudan los unos a los otros, que son personas muy humildes, pero también con esa interés y con ese orgullo de ser lo que somos, caficultores y campesinos. El mensaje es claro, tanto la mujer como el hombre cafetero deben trabajar mancomunadamente para lograr resultados importantes como los que obtuvo esta finca aquí en el municipio de La Unión. La invitación es llegar hasta este hermoso sector de nuestro departamento, conocer toda su diversidad, conocer esa calidad del café y obviamente continuar apoyando a la mujer que además de ser madre, hermana, hija, campesina, también es una mujer cafetera. Con la cámara de Jenny Ovando, Claudia Martínez desde el municipio de La Unión para CNS Noticias.